Yo llegué más temprano que tú, yo dejé aflana y estoy guardando en el turno, y lo listo es, que cuando el turno suyo se está acercando, aparece una viejita con un barco y le da el turno suyo, luego que le da el turno a la viejita, aparece alguien con un pie en el salo, y le da el turno suyo, y listo si no les embarazas, tienen fuerza, y usted mira todo el mundo, y usted habla y dice, mira soy yo que voy, yo tengo rata que te va a pasar de gente, y soy yo que voy, usted cualquiera se cansa, verdad, usted no se cansa en algún momento de ese, haciendo fila, ay cuando empezó el robo, que era una fila kilométrica para hacer cualquier cosa, y había que estar así, como está aquí ahora separado, para poder esperar un turno, y hasta el día era viajita, eso parece tedioso, pero que le dejamos a este paralítico, que tenía 38 años esperando un turno, yo no sé que tiempo usted tiene esperando el turno suyo, para que Dios haga un mirado con usted, yo no sé que tiempo usted tiene esperando la respuesta de Dios, y parece que la respuesta de Dios no llega, maneja y vaya, que tiempo usted tiene, y a veces decimos no, que yo no me escucho, que yo no me amo, estoy organizado, ya yo ni quiero hablar aunque parece que Dios no me oye, a cualquiera día pasamos, cuantas llamadas, cuanta gente me escribe, y siempre hay muchos me escriben para contarme cosas, y cuando aunque me dicen que Dios no me oye, que a mí nadie me tiene pendiente, son palabras que le dicen no, cuánto tiempo usted tiene esperando esa respuesta de Dios, cuánto tiempo usted tiene mirando a otro, a otro a subir, y usted pegando su turno ahí, muchos se desesperan esperando el turno, y se van, casi llegando, a que se me está haciendo lo tarde que voy, pero que el turno suyo estaba a darle vuelta a la esquina, otros se desesperan y arman un revolución, armando un río, para que le den el turno a ellos, bueno, hay gente que tenga la fe de todo, lo que es la paciencia, dice Santiago, que la prueba, capítulo 1, que la prueba de lo que reproduce, paciencia, mantenga la paciencia, su obra completa para que sea imperfecto, sin que os falte cosa alguna, hay que aprender a tener paciencia en algún momento, amén, porque el Dios que le servimos, ni se desespera, ni llega tarde, ni se abraza, él llega en su tiempo, amén, somos nosotros los que nos desesperamos, porque Dios desecha a Saúl en el capítulo 16, porque se desesperó, Saúl le dice, espérame ahí, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, no se desespera, queda aquí ahí, el hombre se desesperó y fue él y hizo el sacrificio, y allá para acá vinieron con la tijera, no, 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 se desesperó, ¿cuántos de nosotros las cosas nos salen mal? Porque nos desesperaron, ¿por qué muchos matrimonios hoy están de cabeza? Porque se desesperaron, ¿por qué muchos jóvenes se casan y a los hombres meses cada quien está por su lado? Porque se desesperaron, ¿por qué a muchos le quitan el turno? Porque se desesperaron, ¿qué tiempo tú tienes esperando una oportunidad? ¿qué tiempo tú tienes esperando esa llamada? ¿qué tiempo tú tienes tocándole la puerta a Dios y nada sucede? Si nos vamos a la puerta, capítulo 8, donde habla de la pasión de la fuda, vamos a encontrar una fuda ahí, que dice que todos los días iban tocándole la puerta, iban de juega, me jodice de mi adversario, juega, me jodice de mi adversario, dice que de un tiempo sin responder, cuando dura ese tiempo de responderle, la mujer seguí sintiendo, y dice que no es el mundo, dijo, aquí está una vez molesta, le voy a hacer justicia, no sé, no sé, no sé, no sé, que viniendo de justicia, me agote la paciencia, y dijo Dios, ¿ustedes ven cómo hizo ese juez y justo? ¿Acaso no escuchará a Dios a sus hijos que claman a él día y noche? Prontamente le haga justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, allá va a fe en la tierra. ¿Qué tiempo tú tienes tocándole la puerta a Dios y nada sucede? ¿Qué tiempo tú tienes? Dios, estoy aquí, háblame, te quiero escuchar, te necesito, déjame sentirte, déjame saber que tú estás aquí, pero nada sucede. Nada sucede. En el Salmo 37 dice, claman los justos y Dios los oye y los libra de toda su salud. Este pobre clavó y Dios lo libró de todos sus penores. Pero sigue diciendo, los que miraron a él, sus rostros fueron aburrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Por lo tanto, tenemos que aprender a esperar en el momento de Dios, porque tú no sabes si en el momento de Dios se estás a punto de recibir. ¿Cuántos años tú tienes tu cuerpo alíptico? Quizás uno. Quizás dos. Quizás es que le dan la oportunidad a los hombres a ti y el turno tuyo nunca llega. Date tranquilo. Date tranquila. Estás mirando a Dios usar a alguien y a ti no te ha usado todavía. Date tranquilo, que tu turno llega. Tu momento va a llegar. Dios siempre tiene un momento especial para cada quien. Y Dios es el que permite que en el proceso de tu turno, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán cansancio, vendrán desilusiones, vas a querer devolverte, vas a querer soltar la cuella, me voy aquí, ya no aguanto más. Esto es un grupito. No, no es un grupito. Es que Dios te tiene ahí sentado a esperarte. Aguárdate ahí, que tú tienes un tiquecito en la mano y ese tiquecito todavía no ha llegado el turno tuyo. A todos los que están aquí le dieron un número. Así es que hasta que ese número no llegue a usted, va a quedar ahí sentado. Hasta que ese turno suyo no llegue, yo no voy a decir, mira, párate ahora. Porque hasta que Dios no le diga ahora a él, por más que usted quiera correr y moverse, no se va a correr. No va a correr. Y si coge antes del tiempo, va a fracasar. Porque todo el que ha corrido antes del tiempo, fracasa. Porque muchos están cogiendo el turno de otro. Muchos se le están adelantando a otro y fracasan en el camino. Muchos se están quedando cortos porque no era su turno. No era su momento. ¿Por qué no vamos a despedir? Porque este hombre tenía años y esperaba un turno. Treinta y ocho años, dice la verdad, esperaba un turno y nadie le acordaba. Dice que cuando Jesús lo vio, supo que tenía ya mucho tiempo. Puede ser que Jesús le había preguntado a alguien qué tiempo tiene su hijo. Quizá alguien le diga, yo tengo 20 años viviendo aquí y ese hombre todavía está ahí. Yo tengo 10 años congregando en la iglesia y ese hermano sigue en la misma silla. A veces hay otro que el turno de ellos pasó hace rato. Porque los llamaron y no hicieron caso. Ustedes saben que los bancos se cansan de llamar a una gente y el turno de ellos nunca llegó y fue que se fue. O se hicieron los otros. Y ustedes se lo vean. Pero yo digo, es mi turno. Pero mira, hace rato que han pasado 20 y el turno se dio paso. Ese hombre dice ahí. Que cuando Jesús, supo que tenía mucho tiempo, le preguntó. ¿Tú quieres cesar? Y a quien de nosotros que le pregunte que si tú quieres cesar no van a decir que no. Pero la respuesta del turno fue que él quería cesar. Él le echó un boche a Cristo. Lo primero que le dicen. ¿Cómo tú me dices a mí que si yo quiero eso? Tú no ves como yo. Le dame algo que usted vea. Que él no le dijo que si te quieres cesar. La respuesta de él no es. Pero tú no estás viendo. Que cuando yo quiero entrar a otro decirle grande que yo. El boca parado le dijo. Tú sabes que yo tengo problemas. Tú sabes que tengo necesidad. ¿Cómo tú me estás preguntando? Tú me estás viendo. Es como usted decirle al latanero que tú venía. Hola, no. Te ha hecho un boche. Tú no estás viendo que se está. Pero la vida a veces nos trata así. No es porque Dios quiere que sea así. Es porque Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Es porque mientras llega el proceso del turno tuyo. Dios quiere que tú te prepara. Tú que quieres predicar y el turno tuyo no ha llegado. Y vea a otro predicador subiendo. Empieza a prepararte a lo que llega a tu turno. Empieza a comer bien a lo que llega a tu turno. Empieza a pasar horas en el altar en lo que llega a tu turno. Si estás viendo que Dios está usando a otro milagro, liberación, sanidad, deliberación. Y cuantas cosas que espera tu turno ahí en el altar. David, en el capítulo 16, nunca se le adelantó el turno de los hermanos. Mientras los hermanos estaban en la batalla. David se acaba preparando, matando leones, osos, fieras del campo. Mientras los hermanos gozando de la queja y de la buena vida. El muchachito preparándose allí en contigo. ¿Estaba preparándose? No. Dios estaba preparando. ¿Quería a él estar en el monte? No. Pero Dios era que lo estaba entrenando. A quien no se daba al mundo. Por eso es que a veces Dios a usted y a mí lo está entrenando. Y usted no se da cuenta que Dios que no hay que entrenar. ¿Cualcuna vez usted ve que usted ve a otros predicadores que dice yo tengo que ser así? Y de momento se le mete ese deseo de leer la Biblia. Y se le mete ese deseo de memorizar, de buscar mensajes. Que estudiar. Que usted cree que lo que no es un día que Dios te está preparando. Porque el turno tuyo se está acercando. ¿Por qué no es verdad que si usted quiere ser predicado? Más de mi doctorita, sentado en una silla. O de la iglesia en la casa. Y no va a leer la Biblia. No va a pasar nada. No. Dios crea en usted esa incertidumbre. Dios crea en usted. En ese deseo de conocer más de la escritura. Porque ya se está creando en usted eso de que usted quiere también estar como ese. Usted también quiere estar como ese. Usted también quiere montarse en un avión. Usted también quiere ir allí, quiere ir allá. Pero todo eso tiene un momento. Todo eso tiene un proceso. Aquí es por torno. A nadie le da el torno de otro. Dice el paralítico que él miraba que otro entraba más de que él cuando se agitaba el avión. Fíjese. La teología dice que eso era una enseñanza que a él le habían enseñado por tradiciones. Pero que ningún ángel bajaba, etc. Porque si en 38 años hubiera un ángel ahí que le daba la sangre siempre hace rato, le hubiese un salón. En 38 hay un hombre ahí. No. Sino que a él le viaja como el dominicano que a veces le enseñan un cuerpo a una gente. Y se le crea. Él desaparece ahí y usted se lo cree. Pero tiene a ellos creyendo algo que no es. Y dice que ahí había cientos de enfermos esperando el movimiento de la sangre. Y él dice que cuando se agitaba el agua, porque era una fuente. No era que ningún ángel venía del agua, sino que cuando las bellas subterráneas brotaban, el agua se agitaba y la gente creía que era un ángel y se metía. Y el hombre tenía 38 años esperando ese tal de un niño. Y él nada más veía y el otro se metía. Y él ahí. Porque nadie lo ayudaba tampoco. Fíjese que ahí no aparece que él dice que nadie lo ayudaba. Alguien tenía que tenerlo ahí. Porque para tú, estás 38 años en un sitio, no es porque alguien te lleva. Lo que pasa es que a él lo llevaban y lo dejaban sobre él. Lo contrario del paralítico de Marcos II, que entre cuantos lo llevaban hasta donde estaba Jesús. A él te lo dejaban sobre él. Mátate tú. Mira a ver si tú puedes llegar al agua. Es que nadie me ayuda, le digo a Jesús. Porque Dios quiere ver esa fuerza de voluntad en nosotros. Dios quiere ver en nosotros esa actitud de querer agradar a Dios, de querer conocer a Dios, de querer ser usado por Dios. Porque si usted no tiene fuerza de voluntad, se va a quedar ahí mismo en la silla. Por más que un estudie, por más que un lea, por más que un teore, si usted no tiene fuerza de voluntad, de querer que Dios se manifieste otra vez y que no vamos a sanar. Porque a veces queremos que Dios haga algo. Pero llegamos tarde a la iglesia, no leemos la Biblia. Cuando hay ayuno, no hay nada. Nos saltamos de pan con café, de pan con chocolate. Y después estamos aquí gritando de Dios. Porque todos queremos dejarse para Dios. El famoso adagio, como David le dice, que abre tu boca, que yo la llenaré. La gente malinterpretando ese tema. Cuando dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Te está diciendo que estudie, te prepare. Porque en el momento que necesite hablar la palabra que hay en ti, Dios lo traerá a tu mente. Y podrá hablar. Abre tu boca, de quien te la va a llenar, si usted no es tuyo. De quien te la va a llenar, si usted no lee. Como Dios está viendo un interés en usted, que Dios se le jure, si usted no viene a una iglesia. Como Dios va a saber que en usted hay un interés de ser sano por Dios, si usted no se mete por Dios. Dios tiene que ver un interés en mí de querer ser sano. Dios tiene que ver un interés en mí de querer ver la gloria de Dios manifestada. Dios tiene que ver en mí un interés de crecer espiritualmente. De manurar espiritualmente. De recibir lo que hace rato, Dios quiere para mí. Pero a veces somos nosotros que lo destacamos ahí y yo todavía no te manifiesto. Lo atajamos ahí. ¿No ves que hay veces que usted quiere, en mi caso, en la iglesia, que quiere ir a un grupo de gente. Y a veces cuando los llamo a reunión me dicen, ah no, ahora no puedo todavía. Porque ya tiene mucho tiempo, ¿eh? Ahora no, yo te aviso. Así para la gente con Dios. Dios, yo te aviso después. Y después está quejándose y peleando a Dios que nada sucede. Este hombre le dio la respuesta a Jesús. ¿Cómo tú me dices a mí que yo quiero ser sano? ¿Cómo tú me dices a mí que si yo quiero mirarlo? Si tú sabes la producción que quiero. ¿Cuántas veces usted quizás le ha peleado a Dios? Señor, pero ¿por qué nada sucede? Señor, pero ¿por qué no llega a mi turno? ¿Por qué no llega a mi momento? Yo estoy viendo a otro, conmigo no sucede nada. A veces uno ha pasado eso con la mente de nosotros y se lo hemos dicho a Dios. Pero hay alguien ahí que Dios es quien tiene preparado ese momento. Ese paralítico tenía 38 años ahí. No era porque él quería, era porque Jesús estaba esperando ese momento. Para crear la fe necesaria en ese hombre para que fuera sano cuando fuera sanado. Porque hay muchos que si Dios los hagan, se pierden. ¿Usted no ha visto que por más oraciones que se hagan por el enfermo no se salen? Mientras que otros oran y cualquier oración sí que se enseña a los hagan, se salen de una vez. ¿Usted no ve que hay un paralítico que ha borrado por ellos? ¿Es verdad que te ha borrado? ¿Y sígueme ahí? Y hay otro que con una simple oración levanta y se parte. Miren, yo creo que si, que a veces uno ha borrado por ellos y nada sucede, yo no entiendo que si se parte, se ríe. El mundo se lo tiene. O otro, si lo levanta de una cama, se ríe. Porque uno sabe la mentalidad que tiene. Y Dios por eso, mejor permite, basado por ese proceso para que se salen. Y si eso no lo está, lo sabe. Por eso dice la vida que en la saga Jesús no hizo muchos milagros. Por la incredulidad de él. Por la incredulidad, la poca fe de él no hizo muchos milagros. A veces sucede eso en la iglesia. Que no suceden muchas cosas porque dentro de la iglesia hay muchos milagros. Y se basa. Mira ese, ese es el que yo estoy jando. El mismo, va a leer el mismo versículo de todo el día. Dios no va a ser. No, ya yo sé con qué mensaje viene ese. Ya yo sé la voz de ese milagros. Ya, 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 es todo el día. Y usted ve la gente con una hora por ahí, no lo ve ni bien. Ahora veis si pasa algo. Y usted lo ve lo que es la incredulidad. No va a pasar nada. Porque a Dios le gusta a la gente que se han atrevido. A Dios le gusta a la gente que tenga fe en sí mismo. A Dios le gusta a la gente que tenga ese deseo de ver a Dios manifestado en su vida. Mientras usted no tenga ese deseo, Dios no puede hacer nada. Mientras usted no ponga su mente en dirección hacia arriba, Dios no puede hacer nada. Mientras usted no entienda que solo Dios puede hacer algo, mire, nada va a pasar. Así que si usted te espera un turno para algo, crea que el turno suyo está ahí, que nadie se lo va a evitar. Si es jubilante lo que está esperando, es el momento de que el día de hoy le llegó su tiempo. Porque hay gente que dice hacer la enfermedad, ¿sabes? Hago que mi enfermedad no nos ha metido. Y ustedes que le preguntan a una gente, ¿cómo tú estás aquí con la misma enfermedad de todos los días? Eso nos ha metido. Y siempre la palabra de Dios, aquí con mi enfermedad. La enfermedad entonces está cobrando fuerza en ti. Tú le estás dando legalidad a la enfermedad porque tú estás diciendo que es tuya. ¿Cuánto tiempo tú tienes esperando que Dios es el rebelde? ¿Cuánto tiempo tú tienes esperando que la gloria de Dios se manifieste a tu vida? ¿Se manifieste a tu familia? ¿Se manifieste a tu favor? ¿El milagro que tú estás esperando hace que tiempo tú estás orando y nada se accede? ¿Cuánto tiempo tú tienes ahí, en la fila, esperando a ese mundo? ¿Cuánto tiempo tú tienes ahí, en la fila, esperando a ese mundo? Quizá deseaba pelear con sus hermanos. Pero Dios tenía en el momento del preparado. El turno de él no era el turno de los hermanos. El turno de él estaba mientulado y reservado. Porque cuando llega tu turno, la gloria de Dios se ve. Cuando llega a tu culto La gloria de Dios se manifiesta Porque hay muchos que lo que quieren estar adelante Para manifestarse ellos no Dios Para gloriarse ellos no Dios Y por eso Dios lo deja ahí tranquilo Por eso los hermanos de David Jamás se volvieron a mencionar A quien se menciona Es a David todo Porque a David Es pero tranquilo ahí Pacientemente esperé En mi mamá y él se inclinó A mí y oyó Fue David que dio esa palabra En el libro de los ángeles Y me hizo sacar del pozo De la desesperación Del nudo seragoso Puso mi pie sobre peña y regresó A pasar Así que es posible que Dios En el momento De tu turno esté regresando tu paso Está limpiándote el camino Para que tú llegues de él Está limpiándote el camino Para que tú llegues de él Está preparándote el camino Para cuando llegue a tu turno Tú al mundo entiendas Que llegó tu momento Tú al mundo entiendas Que llegó tu hora Tú al mundo entiendas De lo que Dios te puso Nadie te va a quitar Lo que Dios te puso Nadie te va a bajar De lo que Dios te puso Pregúntele a usted Pregúntele a usted Estaba en un certamen Estaba en un certamen de belleza Para escoger a una Como reina Entre ellas Había mujeres más hermosas Más lindas Menadivas Pero era el turno de él Quisieron detenerlo Quisieron quitar el turno Pero Jehová dijo Que era el día Cuando llegue el momento De que no hay guiamos Que se para el pueblo Cuando un turno llega Puede ser el presidente Que quede Y el turno es tu Cuando llegue el turno suyo Puede llegar quien sea Él que va Él que va Y hay gente que pelea No es el que estaba ahí Y atrás del otro Y nadie se pelea Cuando llegue el turno tuyo Vaya poniendo el cerebro Ponga el turno Cuando llegue el turno suyo El turno entero Sabrá que llegó el turno suyo Ahí había muchos enfermos Esperando ese turno Y Jesús Se le acercó A ese patrón Porque ahí No era el turno De ninguno De los que estaban ahí Era el turno Era el turno de ese patrón Con los jóvenes Se reó Pasó lo mismo No era el turno De todos los otros Ciervos Jóvenes Que estaban ahí Príncipe Que estaban ahí Era el turno De esos Cuatro jóvenes Que se reen Porque David Cuando llegó también En el tiempo De José De ponerlo Como el segundo En la casa de Faraón Después de todo el proceso Que pasó Ahí había gente Mejores que él Había gente Más sabio Que más Pero la gracia de Dios Es casa Más sobre vos José Había esperado Aguantar su turno Ahí con procesos Con dificultades Como cuando una gente Tiene el día En el sonazo Ahí esperando Que el mundo Llega Cogiendo solos Hábanse en ello Allá donde yo trabajo Hay un grupo Que tiene que ponerse Una caseta Para que le den Su cheque Y esperar El mundo ahí Y hijo Eterno Haciendo una fila Laldísima Que es un proceso Lentísimo Y en estos días Vi que él no vio Y eso estaba Ahí en su fin Acogiendo Aro ahí Cogiendo solas A ir en el temprano Pero mi alegría Es cuando ve Que llega tu turno Fácil Que lo llaman Por su nombre Ahí usted se regocija Porque por fin Llegó mi turno Ya me voy Llegará tu turno De decir Estoy aquí Llegó mi hora Jehová Estoy aquí Que tú quieres Que yo haga Jehová Estoy aquí Gracias por darte El milagro Que por tanto tiempo Estaba esperando Qué lindo Cuando usted lo llama Mira le llegó La solicitud Te estábamos esperando Ya Estoy aprobando Lo que tú pediste Y no hacía Una casa Esperando La llamada Para la aprobación De una casa O si es la aprobación De los papeles Que les agregó O si es la visa O algo Mire usted Usted vea En ese momento Para él Llegó tu turno Llegó tu turno ¿Cuánto tiempo Tienes esperando La respuesta De Dios? ¿Cuánto tiempo Tienes esperando Esa respuesta De Dios? ¿Cuánto tiempo Tienes diciendo Ayúdame Señor Pero cuando Ve Dile Que tú No me oyes ¿Cuánto de él? Quizás Que el paralítico Ya estaba Pidiéndole a alguien Llévenme Pa' mi casa Porque Me fue Acabó De morir Aquí 38 años Aquí Tirado Y nadie Me ayuda Ya Alguien Que me ayude Lleven Pa' mi casa Pero Llegó Jesús En el momento Llegó Jesús Cuando Él se notaba Ya que estaba Cansado Porque A él Da esa respuesta A Jesús Así Es que Tú no sabes Que Que yo vaya Ojo Decirle Que ya Estaba Cansado ¿Cuánto De nosotros Ya no Estaba Cansado? Queremos Salir Corriendo Queremos Soltar La Toma Queremos Ir Dejarnos Todos Y Dios Te dice Espera Que Ahora Que Cree A tu Món Cuando Usted Cree Que Todo Terminó Dios Que Dice Ahora Jesús Cuando Usted Dice Me Cerraron Todas Las Puertas Y Dios Dice Espera Que La Puerta Que Se Va Abre La Vida No La Que Está Tocando Porque A veces Nosotros Tocamos Muchas Puertas Y Ninguna Se Abre Es Que Dios No Quiere Que Se Haga Porque La Gente Va A ver Nadie Te La Va Cerra La Gente Va A Nadie Te Lo Va A Quitar La Gloria Que Va A Manifestar En Ti Todo El Mundo Va Ver A Dios En Ti La Juego El Turno De Alguien En El Cabo Llegó El Turno De Que Alguien Entienda Que Dios No Se Ha Hido De Su lado Llegó El Turno De Que Alguien Entienda Que Dios Está Haciendo Escuchando Su Oración Hay Un Turno De Dios Para Alguien Tu Turno Llegó Esta Haciendo Alguien Puede Adorar A Dios Un Momento Alguien Puede Levantar Su Mano Y Adorar A Dios Aquel Paralítico Estaba Hay 38 Años Esperando Tu ¿Cuántos Años Tu Tienes Esperando Tu ¿Cuántos Tienes Esperando Esa Respuesta De Dios ¿Cuántos Dices Cuántos Días Tienes Esperando Esa Respuesta De Dios Hay Respuestas Que Duran Mucho Pero Hay Otras Que Llegan De Una Vez La Respuesta De Abraham Para Tener Un Hijo Tuvo Veinte Años Mientras Que Otros Durán Vidas La De La De La Hijo Hijo Lo Hijo Así Que No Te Desesperes Si La Llega Porque Cuando Llegas Vas A ver A Dios Cuando Llegas Vas A Saber Que Dios Nunca Se Hijo Donde Tien 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 Que Estaba Eras Preparando El Momento Que Estaba Porque Dios Nunca Llega Tarde Más Donde Dios Nunca Llega Tarde El Llega El Momento Indicado Es El Que Se Desespera Porque El Que Se Desespera Fracasa Este Es El Momento Que Paz Creen Que Dios No Ya Padre aquí está tu cuerpo Señor aquí está tus hijos Padre en el nombre de Jesús aquí hay gente esperando ese momento ese momento que tú tienes diseñado para él Espíritu Santo Espíritu Santo Dile a Dios lo que tú quieres que Dios haga contigo esta noche Espíritu Santo Hay un milagro de Dios para ti en esta noche Hay un milagro para ti en esta noche Espíritu Santo Hay un milagro para ti en esta noche Toda fricción se va Todo lo que te está haciendo la guerra Todo lo que te está robando la comunión se va ahora Todo lo que te está gritando el sueño se va ahora Todo lo que te está gritando el sueño se va ahora Todo lo que te está robando la paz se va ahora Todo lo que te está gritando el sueño se va ahora Todo lo que te está gritando el sueño se va ahora Y solamente dame gracia por el proceso Solamente dame gracia Porque hace una semana te estaba volviendo de una que no hallaba que hacer Hace una semana tú que te está gritando el sueño se va ahora Porque Dios te está gritando el sueño se va ahora Porque Dios te está gritando el sueño se va ahora No es insomnio No es insomnio No es insomnio Es el proceso Que te ha estado acá Pero dice Dios Yo no me he olvidado de ti Tú creías Que Dios te está gritando el sueño se va ahora Y hoy no trae esa paz que tú me vas a vivir El Espíritu Santo hoy trae esa paz Que sobrepasan los muestres de Dios Se creía el Espíritu Santo que está hoy Que no me he olvidado Salgo de tu casa Dice Dios Traigo salvación en tu casa Y ordeno todo lo que me ha desordenado Invito de ti para la prisión Porque tú estás aquí Pero con tu mente no quiero llegar a mi casa Porque cuando llegas a tu casa Se creí que eres sábio Que quieres salir con ella y dejarlo todo Que opino para fortalecerte en la paz Mujer de Dios Recibe fortaleza Recibe nueva fuerza Que hoy en adelante Vas a vivir en paz Acoche en la red Y tú todavía estás más de fiesta Eran las tres Y tú todavía estás más de fiesta Acoche en la red Y tú todavía estás más de fiesta Yo te devuelvo el sueño Dice Dios Porque eres mi hija Dice Dios Aunque tú te has sentido rechazada Yo estoy a tu lado Aunque dos veces pensaste irte de la casa Dice Dios Soy yo que te pongo agarrada Porque el problema no está corriendo Dice Dios Dice Dios Te tengo ahí Como corrupta Peleando por tu casa Dice Dios Yo te puse una espada en tu mano Para que te puse Yo te puse una espada Y entrando a mi hielo Te mostré como tú me llamas Con dos personajes oscuros Y tú tenías una espada Y tú tenías una espada en la mano Era un sábado Sábado a las dos de la mañana Tú estabas peleando Y tú tenías una espada en la mano Eso es para que